...en tercer grado. ...trabajo de los estimados, vamos a acercarnos un poco para que se va a recorrer con menores de edad. Acá en este instante viene también una ambulancia de un grupo de municipales. Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, explicó que ingresaron 28 mujeres de las cuales una no presentaba quemaduras, pero sí posibles fracturas en la pelvis, al lanzarse del segundo nivel tras la desesperación que vivió en el incendio. Ya fui a ver a los pacientes que han salido a las operaciones, quemaduras severas en las vías aéreas, respiratorias. Eso nos da un pronóstico malo para este tipo de pacientes. Los otros pacientes, como les indicaba, tendremos que esperar para ver cómo evolucionan con la cuestión de sus quemaduras, que sí son profundas algunas, quemaduras en cara. Esto lo va a manejar la unidad de quemados con cirugía, ¿verdad? Y vamos a ver cómo salen los pacientes de esa situación. Se había indicado que dos de las jóvenes que presentaban cuadro clínico estable serían trasladadas al hospital de Amatitlán, pero fue desmentido por el director. Las menores son atendidas dentro del centro asistencial con el resto de jóvenes que presentan más de un 70% de estado grave. Además, informó que han solicitado apoyo para atender de manera adecuada a los pacientes. Estamos solicitando una ampliación ahorita de tres millones de quetzales al ministerio. Prácticamente ya está aprobado y esto es para solventar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque ahorita, como les digo yo, es una situación realmente no normal que entren 28 personas al hospital Roosevelt. Pero como ustedes vieron, la capacidad de resolución, más de esto creo que no tendríamos nosotros como un orden en atender a esta gente, y más con este tipo de características, ¿verdad? En el San Juan de Dios, los médicos confirmaron que el 60% de los 17 pacientes ingresados presentan quemaduras de grado 3 y una joven de aproximadamente 17 años con grado 4. Gracias por ver el video.